Hoy es mi día, hoy es mi día, la otra semana que voy va a ir y a predicar ya, a levantar una obra ya, entonces hoy es mi día, yo tengo algunos jóvenes que quieren cantar alguna alabanza, lo pueden volver, verdad, con esta ocasión, hermana Daniela, voy repasando la gloria a Dios, gloria a Dios. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria toparé. Se está cayendo, su gloria toparé. Santo herida, levantando al caído, su promesa a ti, su promesa a ti. Santo herida, levantando al caído, su promesa a ti. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su promesa a ti. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su promesa a ti. Si, 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 si ¡Suscríbete! Su proyecolor, Su presencia está aquí, su esfuerzo está aquí, se proyecta aquí. Gloria a Dios ¿Quién te quiere una bendición por ella? ¿Quién te lo quiere? Satanás nunca quiere la bendición por ninguno Porque Satanás es Satanás ¿Ok? Lo que yo quiero decir Mis hermanos Que yo no voy a predicar Hoy porque el pastor me Que yo soy yo Me voy a predicar hoy Estoy diciendo Yo tengo que mirar costumbres De esta iglesia Primero para saber La forma de predicación de aquí Porque Tú sabes la salvación es Personal Cada gente tiene su salvación Cada gente Tiene una manera de servir a Dios Entonces Nosotros unidos Para compartir juntos En el amor de Cristo Lo que yo quiero decir No te separar Con el amor de Cristo Por ningún tipo de problema Porque Cristo viene pronto Es solamente lo que yo quiero decir Usted mismo Tú tienes que Testificar Conmigo Si tú andar O hacer Conforme A la voluntad A la voluntad del Señor Si Cristo venga Si tú va a levantar Porque nosotros Tiene que adorar a Dios Que nosotros Tiene que gozar En la santidad de Dios Cuando Cristo venga Para levantar Con Cristo Jesús Entonces Entonces De ahí Ustedes Llamar A muchos Salma Ven a Cristo Si sabe usted Esa fue la forma Bendito sea Dios Entonces Que yo lo voy a predicar Pero Con una sola palabra Si usted oye Y guándale En tu corazón Y acero Bendito sea Dios Y acero Y óyeme Y guándale Pero es su predicación Óyeme Y guándale Cristo viene Para levantar La iglesia No una iglesia Dividida Es una iglesia Unida Es una iglesia De amor Una iglesia De preparación No hace como Incesada Todos Vamos a ser cruentes En la gloria De Cristo Voy a entregar Porque estoy diciendo Es una iglesia No pueden poner guapo Porque yo estoy aquí hoy Porque el domingo Yo lo voy a contigo Porque Cristo Me manda para allá El pastor ¿Sabe? Voy para aquí A levantar Cristo me manda A levantar Dos iglesias Porque Dios Se da un problema Para levantar a iglesia Yo no paso mucho tiempo Para levantar a iglesia Porque Jesucristo Santo está conmigo Ok Vamos Te toca un chico Por mí Porque Yo voy a cantar Para entregar El hermano Los santos de octubre Cantar y entregar Ok Gloria a Dios Levanta a todos Para ayudarme A cantar este himno Con la gloria de Dios No te pone diferente Ok Soy Dios Soy Dios Sondado De la cruz Y el cielo De Señor No te Y el cielo Y el cielo Y el cielo Y el cielo Con el cielo Y el cielo De la cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!